Por la mañana estábamos leyendo los títulos de Capital 24 y yo les contaba a la audiencia que ahora el gobierno propone, va a mandar el proyecto de ley para modificar el régimen de autónomos y los aportes que hacen para compensar un poquito este tema de la suba del piso de ganancias y equipararlo. Vamos a tratar este tema con alguien que está más capacitado que nosotros, nos va a explicar mucho mejor y se trata del diputado nacional Martín Tetás, él de hecho ha sido bastante crítico de estas modificaciones, pero queremos que nos las cuente él, estamos en comunicación telefónica, buenos días Martín, Daniel Veloso y Virginia Sanromante saludan. Buen día chicos, gracias por el llamado. No, al contrario Martín, ¿cómo estás? Bien. Bien, muy bien y bueno, en la línea que ustedes lo estaban planteando, obviamente uno quiere eliminar todos los impuestos, si ustedes me preguntan a mí, ojalá pudiéramos borrar todos los impuestos a la faz de la tierra. Luego uno tiene que tener algunos criterios, aceptado que no se puede, que algunos impuestos tienen que haber, uno trata de que esos impuestos cumplan, primero la constitución, que sean iguales para todos, el principio del artículo 16, por eso nosotros planteamos que no se puede dar un beneficio solamente a los trabajadores en relación de dependencia, sin incluir también a los autónomos y a los monotributistas. Es un principio básico. Tú decís, bueno, pero si incluimos autónomos y monotributistas sale más caro. Bueno, claro, obviamente. Bueno, que la ley sea pareja para todos es un poco más exigente que hacer una ley para cuatro. Entonces, obviamente es un poco más exigente, pero tiene que ser para todos la ley. En segundo lugar, uno dice, bueno, pero el segundo criterio que tiene que tener un sistema tributario es el de la capacidad contributiva. Eso es una cosa que funciona en todos los países del mundo, ¿no? No hay ningún país del mundo donde no haya un impuesto para que los que están un poco mejor aporten un poco más y los que están un poco peor aporten un poco menos. Digamos, esto es un principio básico del sistema tributario en todo el mundo. No lo podemos perder acá, digamos. Acá tenemos que mantenerlo también. Luego uno puede discutir cuánto. Pero entonces, claro, que hay que mejorar el impuesto a la ganancia. Es injusto. Un maestro no puede pagar 20% del impuesto a la ganancia. Hay un montón de casos ridículos que hay que corregir. Pero borrar de un plumazo todo el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría es un error, ¿no? Y además genera una hiperinflación porque si no tenemos con qué financiarlo. Decimos, no, un billón de pesos que recaudamos este impuesto ya no lo vamos a recaudar más. Y estamos con déficit. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Otra vez más maquinita. En un país que ya tiene una inflación de 12,4 núcleas, vamos derecho a la hiperinflación. Y al parecer eso es lo que va a suceder. Digo, el tema de, no de la hiperinflación, sino de que se va a saldar todo esto con más emisión monetaria. Bueno, por eso digo, en ese, cuando vos ya estás en una situación como la de Argentina, 12,4 de inflación, para que vos te des una idea, si vos todos los meses mantenés 12,4, te da 306 en un año. Pasa el 300% de inflación. Estamos bordeándole. Estamos pegando en el poste. Si a vos te estás pegando la pelota en el poste y seguís insistiendo, porque a la larga, bueno, actualmente va a entrar la pelota. ¿Qué estamos buscando? La de la inflación. Porque si estamos buscando la de la inflación, es exactamente lo que tenemos que hacer. Meter un billón con de larga, con 12 ceros, de pesos más en la economía, que ya no resiste más. Bueno, no podemos ser tan irresponsables. Ahora, Martín, ¿esto qué se hace? ¿Por una cuestión solamente electoral o es una cuestión de números? Por una cuestión 100% electoral. De números no se haría porque va en contra, como te digo. Es una cosa que agranda el déficit en un billón de pesos. No hay ningún número que te llegue a hacer esto. Obviamente es una cuestión 100% electoral. Además, vos fijate que esto es insólito, ¿no? Porque el kirchnerismo, desde que ganó la selección, en 2019, aumentó 20 impuestos en la Argentina. O puso impuestos nuevos o aumentó 20 impuestos. Desde que las perdió trata de bajar todo. Es una cosa insólita. Cuando ganan, aumentan todos los impuestos. Cuando pierden, los tratan de bajar. Ojalá pierdan todos los días, la verdad. Evidentemente, nos conviene. Ojalá podamos bajar todos los impuestos. Pero hay que hacerlo de una manera responsable. Si no, vamos al proyecto de Castañera, que era pagarle a todo el mundo 500.000 pesos de salario mínimo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿No estamos de acuerdo con que todo el mundo gane aunque sea 500.000? ¿No les parece que sería una idea buenísima? Sí, ¿cómo no? ¿Quién lo va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Pero todo el mundo entiende que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. El tema claro, ¿dónde lo sacás? Eso. Claro. La única forma sería una hiperinflación. Entonces, tampoco los 500.000 no va a tener nada. Y ahora, Martín, con respecto a esto también, viste que dan este pago en tres cuotas para también jubilados y pensionados, que es un bono de 45.000 pesos, que lo dan en tres cuotas de 15.000. Eso es más de lo mismo. Más de lo mismo. Por eso digo, lo mismo pasa con los jubilados. El gobierno ganó en 2019, le suspendió la fórmula, le pegó un ajuste brutal a los jubilados, que ganan mucho menos de lo que ganarían con la fórmula vieja. Y cuando pierden las elecciones, empiezan ahora a darle bonos y a darle aumento. Entonces, otra vez, a veces que nos conviene que pierdan, porque es cuando se ponen más generosos. Siempre lo mismo. Sin plata, con una situación que, otra vez, cuando uno lo analiza individualmente, uno dice, ¿pero cómo no le van a aumentar a los jubilados? Claro que hay que aumentar a los jubilados. Y a los maestros, y a los médicos, y a los policías, y a tantos otros, ¿no? El problema es que no tienen recursos, por ejemplo. Claro. Y Martín, cuando vos escuchás, por ejemplo, al candidato a presidente Massa, y él dice, yo a partir de, voy a ser presidente, voy a bajar la inflación, ¿cómo evaluás? ¿Cómo, qué análisis te merece eso? Que siendo él ahora ministro y no la puedo bajar, ¿qué puede bajar siendo presidente? Claro, ¿qué confianza es? ¿Qué número manejaría como para decir, yo la voy a bajar? Mirá, como cuando yo te digo que para el verano voy a bajar un poquito. Vos te vas a reír, o sea, mirá, me vas a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Te anotaste en el gimnasio? ¿Empezaste la dieta? ¿Fuiste al nutricionista? ¿Estás haciendo algo para bajar los 5 kilos? Porque si vos me decís que vas a bajar 5 kilos, y yo te encuentro en el gimnasio, te lo creo, tenés un plan. Ahora, si vos me decís que vas a bajar 5 kilos, yo te encuentro en la panadería comprando media luna, permítime que dure un poco. No te lo creo, porque no te veo en un plan de bajar 5 kilos, pero más bien te veo comprando media luna, ¿me entiendes? Entiendo. Y en poco está pasando eso, es decir, uno dice, voy a bajar la inflación. Si cada una de las medidas que está tomando ahora en campaña, aumenta la inflación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la manera que tiene para bajar la inflación? Si todo lo que ha hecho es para subirla, de hecho sumió con 60% de inflación y ya tiene 124. Martín, escuchamos en muchos lados, en los medios, que sea quien sea el que gane va a estar obligado de alguna manera al momento de asumir a ciertas medidas que van a ser inflacionarias, que nos van a pegar un shock quizás más duro de lo que estamos viviendo. ¿Vos creés que esto es así? No, en absoluto. Yo no coincido con eso, porque cuando uno analiza a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, la historia argentina, las veces que han habido planes de estabilización que cambiaron el régimen económico, siempre la inflación bajó, no subió. Por ejemplo, en Argentina hubo dos veces esto. No digo que vayamos a hacer eso, pero digo, para poner los ejemplos, el plan austral en el 85 y el plan de convertibilidad en el 91. Cuando se aplicaron esos dos planes, la inflación bajó inmediatamente. O sea, el primer mes del plan empezó a bajar. El primer mes antes de la convertibilidad había 15% de inflación. El primer mes de la convertibilidad, 3%. El mes antes del plan austral había 30% de inflación. El primer mes del plan austral, 3%. Entonces, la experiencia lo que nos muestra es que cuando ustedes aplican un plan que cambia la regla de juego, cambia el régimen económico, obviamente el plan funciona. Cuando vos tenés un problema con el auto, porque se te deja pie en todos lados. Cuando cambias el auto, no sé, tengo los problemas. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que cambiar el auto. Martín, la última, y te agradecemos mucho esta comunicación. Gana Bullrich y te dicen, Martín, vení, hacete cargo del Ministerio de Economía. ¿Lo agarrás? Mira, no es un problema personal. Yo creo que va a ser muy importante el trabajo en la Cámara de Diputados, sobre todo, y en el Senado, porque todas las reformas que hay que hacer son leyes. Así que creo que estoy en el lugar adecuado. Bueno, pero sos, me puse el primer, la semana siguiente de la selección, el patrón que me llamó, y soy me puse a trabajar con ella, a disposición, le hago una mano a todo lo que diste. Así que obviamente estoy a disposición de lo que existe el equipo, ¿no? Por supuesto. Muy amable, Martín, como siempre. Te agradecemos mucho. Bueno. Y suerte, ¿eh? Bueno, chicos, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.